La verdad que algo muy importante para nuestra localidad, siempre con la visita del senador de la provincia, del senador por el departamento de las colonias, bueno, son gestiones que siempre estamos llevando adelante, pedido que le hacemos para nuestras instituciones de la localidad, instituciones, dos de las instituciones más importantes de la localidad, con más trayectoria, con más años, bueno, están recibiendo hoy este fortalecimiento institucional que siempre viene muy bien para continuar con obras, para continuar con trabajos que se vienen realizando, y bueno, son momentos muy duros para la economía de muchas de las instituciones, y bueno, y esto viene a reforzar todo ese trabajo, viene a participar, y bueno, lo hacemos a través de la gestión, con Rubén, siempre estamos permanentemente en contacto para poder acercarnos a las instituciones y de esta manera poder colaborar y darle mejores instalaciones, a las instituciones de nuestra localidad. Senador, bueno, bienvenido, sabemos que a veces la recorrida es larga, no importa la hora, se llega igual, se charla unas palabras y la idea es siempre estar presente. Sí, bueno, obviamente agradecerle a Santiago por la posibilidad de trabajar juntos en proyectos que tienen que ver con instituciones de la localidad, más allá de que nosotros siempre hemos fomentado ese contacto permanente con los vecinos y con cada una de las instituciones, ponemos mucho énfasis en esta posibilidad, en el vínculo de trabajar juntos en las necesidades de cada una de las comunidades. Y en este caso, bueno, hoy obviamente, en todo lo que tiene que ver con Harmony, y todo lo que tiene que ver con Unión Progresista, diríamos, en inquietudes que nos acercó Santiago, que conversamos con ellos, que en alguna otra oportunidad hemos estado recorriendo cada una de sus sedes sociales, hoy, bueno, estamos dando respuesta de recursos que son del programa fortalecimiento institucional, algo que ha sido muy positivo y que nos ha ayudado a lo largo y a lo ancho del departamento a acompañar a las instituciones. Y en este año, como decía también Santiago, en un año muy particular en cuanto a las situaciones que se han dado, diríamos, de la economía en general, el aumento de tarifas, la inflación, bueno, aquellas obras que por allí se habían encarado con un determinado presupuesto y que finalmente, a partir de abril, mayo, la realidad fue cambiando, diríamos, abruptamente, bueno, para nosotros es siempre un gusto poder estar presente y acompañarlos, que es el objetivo del programa de fortalecimiento institucional. Hablando un poco también justamente de esta situación de los aumentos y demás, por un lado, digamos, siempre usted está presente con estos aportes a las instituciones, pero también con el nuevo aumento del peaje en las últimas horas, también, bueno, se conoció que hizo un pedido para que fundamentalmente nuestras localidades, San Carlos Centro, Sur, Norte, San Jerónimo, que por ahí viajan seguido a Santa Fe, puedan tener un descuento adicional, ya que ahora cuesta 70 pesos y vemos que lo que es el desvío, la ruta aquí, digamos, 36 y 10 y la ruta 11, cada vez está más transitada porque la gente evita, obviamente, el peaje o los 140 pesos extra, ¿no?, de viajar a Santa Fe. Sí, sí, es cierto, bueno, en este sentido es, creo, la cuarta vez que planteamos esta inquietud, la verdad que es inadmisible e inentendible, diríamos, los oídos sordos del Gobierno Nacional en este sentido, porque hay experiencias, tanto en Provincia de Buenos Aires como Provincia de Corrientes, que tienen que ver con un trato diferencial a las macro-regiones, diríamos, y a las necesidades que plantean, diríamos, quienes transitan para poder trabajar en otro lugar de los pueblos vecinos. Así que, bueno, en este sentido seguimos insistiendo, le hemos pedido al Ministerio de Infraestructura y lo reiteramos de la provincia que nos ayude a generar un ámbito, diríamos, de debate, de discusión y parece para ponerlo en conocimiento de lo que parece que no conocen y que realmente es parte de la realidad de toda esta región y también, bueno, en función de esto estamos tratando de acelerar los tiempos y generar la posibilidad de que, bueno, el acceso que se ha conversado, que el Gobernador de alguna manera ha tratado de avanzar en este tiempo, al igual que los funcionarios provinciales, de lo que es el acceso desde Matilde a la autopista, este es un tema y un reclamo que llevamos en conjunto, diríamos, con la comuna, con Santiago, lo conversábamos con Mauricio en su tiempo, bueno, la posibilidad de que esto se dé en el menor tiempo posible, la semana pasada votamos el presupuesto, una de las consultas que yo hacía y de la pregunta que hacía al Ministerio de Economía era si estaba incluido dentro del presupuesto y de todos los recursos que se estaban asignando a la repavimentación y obras de la autopista, diríamos, Rosario, Santa Fe Rosario, era esta, ¿no? Y bueno, este... El famoso rulo, digamos, de aquí de Matilde. Tenemos la información de que está incorporada, así que nosotros tenemos toda la expectativa que durante el año 2019 esto se convierta en una realidad que de alguna manera favorece, más allá de que también, digamos, hay un peaje, la idea es que favorezca la posibilidad y la elección de transitar por, bueno, por ruta segura, teniendo la autovía, teniendo la autopista. Bueno, es irrisorio porque la autovía es prácticamente nueva, es una vía de comunicación rápida, segura y sin embargo la gente la sigue esquivando por los altos costos del peaje. Esto es así, uno es consciente, el aumento ha sido, consideramos desmedido ante, digamos, la situación que se da en nuestro país, así que bueno, hemos vuelto a generar, diríamos, esta posibilidad y ojalá tengamos la respuesta que no hemos podido obtener en anteriores situaciones y que no sean parchecitos pequeños como pasó por ahí, se anunciaron, diríamos, desde algún lugar también, sino que sean realmente medidas que favorezcan la disminución del costo del peaje para quienes transitan cotidianamente.